También lo que propone el equipo de Lanús Oeste. Se levanta el telón en la casa del Humboldt. Argentinos contra Sedalo. La lógica diría que no, pero todo hay que jugarlo. Martujo y el primero de la 33 la durmió a cuadrado. 1 a 0, gana el bicho. Lo dijimos, también hay que tener en cuenta que Martujo no jugó la gran cantidad de los partidos, de la apertura. La pelota de Luque, juega Miranda. Miranda, la bola de Lolo, batalla argentino. Miranda, uuuh, terrible Miranda. Le pone música en la casa del Humboldt. Golazo de Miranda que encontró... Aquí estamos entonces con la misma Ponce de León transmitiendo este atractivo partido. Qué bien lo de Medina, extraordinario. El juego de Sedalo. La circulación sorpresa de la 26. Otra vez Lolo, otra campeona del surcentro. Lolo, la bola para Medina. Medina con Gorgá. Uy, qué golazo, qué golazo de Medina. La puso en el ángulo una de las revelaciones de este Sedalo campeón. Sí, bien decís, revelaciones. Lo que lo coloca en la posición 15. Recordemos que baja el 15 y el 16. Y hablando de bajar, anda a bajar la Jo, que está prendida a fuego. Latigazo, la va a extrañar Argentina y Junior, ¿eh? Sí, me encanta. La verdad que es juego, encuentra espacios. La que viene es Oriana Lezana. De todo juega Lezana. La universal Lezana. Bomba terrible cruzada. Ahora sí nada que hacer para Gorgá porque... En Humboldt, en deporte, ven con la del bicho. ¡Festel, poderoso, Martujo! ¡Feliz Navidad para el bicho! ¡Mirá donde la puso, Flor! ¡Qué golazo de Martu! La verdad que... Mirá donde la puso, donde duermen las arañas. ¡Corbalán! ¡Gol de Sedalo! Le rompió el arco, Corbalán. Con violencia, Corbalán, para poner la historia 1. No falla Corbalán desde los 7 metros. Ahora de que algo le pasó. Me parece que por eso le hacemos la mano. Y viene la bola para Medina. ¡Oh! Gol de Sedalo, que lo empata. 16 iguales cuando quedan 45 segundos. Ahora sí, Medina volvió a entrar. En esta no falló. Cuarto gol para ella. Para marcar uno más. A ver si le dejan Callejo. ¡Gol! Gol del bicho que juega con todo. Gol de Chadi. Se ha trabajado bastante en eso. Solo en la Argentina, sino en el mundo. Aquí el lanzamiento de Miranda. ¡Qué bien! En el 1 contra 1. Apareció Miranda Kruk. 18 iguales llegando a los 6. Me gusta mucho la velocidad y la decisión que tiene Miranda para atacar. Cuando viene sin pelota y a la carrera. Juega ahora Caro Luque. La bola para Miranda Kruk. Golazo. Golazo de la valiente Miranda Kruk. Caro Luque haciendo de pivot, literalmente. Asistiendo a la 17. La desgracia para Argentina Junior. Siga la pelota para Miranda. Miranda para afuera. Miranda golazo. Golazo de Miranda. Le tiró la altura a la cabeza. Arriesgando Miranda el lanzamiento. La expulsan dos minutos. Es una nueva regla. Y es un riesgo, ¿no? Que uno corre. Uy, lo demartujó, Flo. Golazo. Lo demartujó. Le sacó un pedacito de arco. Mirá vos. La bomba adentro. 24-22. Un poquito el frenético ritmo del encuentro. Acá viene Miranda. Acá juega Lolo. ¡Miranda! Gol de Cedalo. Aparecieron las bombas de la 17. Tres de diferencia. Sí, no hubo tanto lanzamiento externo en este partido. Más allá dejó de un lado. Cinco. La pelota para Miranda. ¡Miranda! Golazo de Miranda. Le nació una nueva a Martu Romero. A Cedalo con Miranda. Viene la bola. Y Candelaria cuadrado. Miranda a lo Martu Romero. Y Candelaria a lo Valentina Cogan. Le empiezan a dar la victoria a Cedalo. Martujó cara a cara con Candelaria cuadrado. Martujó. Gol. Gol de Martujó. ¿Cuánto lleva ya en el partido? Ocho tantos para Martujó. Es la goleadora de Argentinos. Segunda del encuentro por detrás de Miranda Cruz con nueve. Medina. Le sana. Lolo García. Gol. Gol. Y hay combo completo para Cedalo. Que le pudo haber dado un masazo al partido. Porque Lolo García saca gol y dos minutos. ¡Jo! Chadi. La bola al extremo. Gol de Valenzuela. La pelota caliente para la diestra a la derecha y adentro. Jugaron bien a la superioridad. Ante último. Casi le saca puntos al conjunto de García. Y hablando de García. El gol de Lolo. El conjunto de Masayolide no lo va a tirar. Y esto termina con victoria para el último campeón del Metropolitano.